Dicen en su descripción que cualquiera que ame y trabaje las plantas debería visitar Flower Trials. Y razón no les falta, bienvenidos a uno de los paraísos más importantes del sector en Europa. El encuentro muestra las últimas novedades varietales de cara a la próxima temporada, pero ¿qué es lo que hace única esta cita internacional? Lo realmente destacable de Flower Trials es que tanto minoristas como mayoristas del sector podrán conocer de la mano de los más prestigiosos obtentores internacionales las principales variedades para poder incorporarlas entre sus productos de cara a la temporada que viene. Serán tres regiones geográficamente clave de Holanda y Alemania las elegidas de nuevo para celebrar esta edición. Y en total 35 empresas las que expondrán sus productos, una cifra que va en aumento año tras año. Flower Trials sigue estando en plena forma y es de hecho la feria dominante dentro del sector de las Pot & Bedding Plans. El año pasado acogió visitantes de hasta 67 países distintos. Durante estos cuatro días se podrán visitar las instalaciones de las empresas participantes en el encuentro sectorial, algunas de ellas tan innovadoras como Singenta, Takisit, Dumen Orange, Florencis, Selecta, Shakata, entre otras. Además, para hacer más cómoda y fructífera la visita, desde la organización ofrecen la posibilidad de planificar con antelación. Una cita imprescindible para la innovación varital.